¿Qué dices? Sí, ya lo viste, haz como ellos Me llevé la computadora, el televisor, un juego de cuchillo, los patines de línea Llevé el Disman, me llevé la computadora, me llevé las bicicletas, muchas cosas, me llevé guitarra, todo Se llevaron más de un millón quince mil bolívares Y hay más Un carro cero kilómetros que puede ser tuyo Vamos a regalar ese automóvil, queremos que se vaya Más de cuatro millones de bolívares en ese auto Que se va a ir marchando Qué fácil es jugar Y mira lo que puedes ganar Este martes a las seis de la tarde Con Luis Velasco, ven